Continuando con las ideas de los shorts disponibles en mi canal de YouTube, vamos a hablar de las escenas eliminadas por Mapan Shingeki no Kyojin, en esta ocasión una que corresponde a los años 847, esto debió ocurrir en el cuarto episodio de la temporada final, donde se nos contaban los años previos a que comienza la generación 104 y tiene como elemento central un árbol. El capítulo 96, La Puerta de la Esperanza, precisamente comienza con Rainer escapando después de que Ymir devora al titán mandíbula de Marcel, encontrándose con un árbol y recreando la escena del primer capítulo con Eren y Mikasa bajo este mismo, donde este tiene un sueño muy largo que nos recuerda, un elemento muy importante del final. El árbol termina conectando a Rainer, Veltor e Ymir a lo largo de este capítulo en tres momentos, siendo el primero cuando encuentran a Rainer después de que Marcel es devorado, una vez este le confesó que su hermanito Porco Galeart debía heredar al titán blindado y no él. Acá, Annie propone regresar y abandonar la misión de romper las murallas, es cuando Rainer los persuade de seguir el plan y ser unos héroes, aunque más bien les amenaza con que el gobierno de Marley hará que les devoren, aunque ellos ya estaban huyendo de una situación similar de no terminar devorados como Marcel. Es acá cuando la personalidad de Rainer se fragmenta, tomando partes de la personalidad de Marcel Galeart, una vez Annie le dice que no le interesa ni Marley ni Eldia, siendo el momento en el que comienza su personalidad de soldado y guerrero, declarando que si necesitan a Marcel, él será Marcel y también esa personalidad de hermano mayor que demostró en el ejército de las murallas. La segunda escena es después de romper la muralla, cuando un hombre se quita la vida después de abandonar a tres chicos de la edad de Rainer, Bertolt y Annie. Y finalmente llegamos a la escena eliminada, en la cual están trabajando en el campo, siendo un paralelo a uno de los primeros capítulos de Attack on Titan, cuando Eren, Armin y Mikasa ese mismo año se encontraban trabajando en un lugar frío, después de que la muralla fue destruida y tenían que trabajar las tierras para poder comer, ya que los refugiados no tenían la comida suficiente. También se ejecutó una misión para intentar recuperar la muralla María, pero en realidad era para sacrificar refugiados, entre los que se encontraba el abuelo de Armin. La práctica de Rainer va acerca de la monarquía y cómo han descubierto algo muy interesante en dos años infiltrados en las murallas. Lo primero es que el rey Fritz es uno falso, y que además, toda la cúpula del poder de la monarquía en realidad no son sujetos de Ymir, es decir, no son eldianos. Deduciendo que ellos no poseen al titán fundador, y que en realidad el voto de renuncia a la batalla sí existe. Al llegar a la conclusión de que estas personas no son sujetos de Ymir, llegan a la conclusión de que en realidad ven a los eldianos como los marleyanos lo hacen. Refiriéndose claramente al llamado golpe de estado, en el que Erwin y sobre todo Pixis traman un plan para poder demostrar que la corona no estaba interesada en salvar las vidas de los eldianos, sino salvarse a sí mismos. Por lo tanto, las conjeturas de Rainer eran correctas al descubrir todo esto únicamente en dos años después de romper la muralla. También Annie propone infiltrarse en estas cúpulas de poder como sirvientes, o al menos ella como mujer, incluso casarse con alguno de ellos y conseguir más información. A lo que Bertolt se niega rotundamente, siendo esta la primera vez cronológicamente que el titán colosal enseña interés por el titán femenino. Algo que se mantendría con su sucesor Armin Arleth y que Eren argumentaría nació de la personalidad de Bertolt. Ellos siguen discutiendo acerca de las repercusiones que tendría que no eldianos estén a cargo de la isla. Sin embargo, el elemento central también termina siendo ese interés del colosal por Annie Leonhardt. Por su parte, Rainer, que es marleyano y también eldiano, tiene un elemento muy especial al intentar sacar el tronco del árbol, proponiendo que se conviertan en soldados. Annie menciona que únicamente les quedan 10 años de la maldición de Ymir y que convertirse en soldados solo largará las cosas. Pero Rainer está seguro que el voto de renuncia les dará la victoria. Sin embargo, Annie le responde que si el voto de renuncia es verdad, ¿por qué no destruyen las tres murallas y terminar con todo de una vez? Es acá donde recae el verdadero peso de esta escena, que es cuando Rainer llega a la conclusión de que el poder del titán fundador puede controlar a todos los titanes y que estos van a poder destruir todo el mundo alguna vez. Y finalmente tenemos el primer vistazo a lo que sería el retumbar de la tierra. Lo que finalmente terminó ocurriendo cuando Eren utilizó el poder del titán fundador al entrar en contacto con Zeke de sangre real. Rainer estaba consciente de que esto podría ocurrir, y es que precisamente Marley, su ciudad natal a la que tanta devoción le tenía, fue destruida por los colosales. Rainer estaba consciente que quería evitar ese destino para su nación, y esto se ve representado al sacar el árbol. Un elemento simbólico muy importante que está relacionado a Eren después del retumbar de la tierra, casi como que esa idea pudo evitar la destrucción del 80% de la población del mundo. Gracias por llegar al final del video. Te recuerdo que puedes ver mis shorts en el canal de YouTube, y pues suscríbete para más contenido de Attack on Titan. Dentro de unos días va a salir la portada de la Besatsu Shonen Magazine dibujada por Hajime Isayama, y vamos a ir teniendo más información de la temporada final. ¿Qué pasa con el 3D? En el 2D, en el 2D, en el 2D, en el 2D.